Bueno amigos, hemos llegado a otra gran presa, para mostrárselas, que pues lamentablemente no sé su fecha de construcción, porque se la he buscado y no se la encuentro, creo que se puede ver, vean, está muy brilloso, para entrar hacia acá, pues sí cuesta un poquito, ahí se alcanza a ver toda la presa, toda la construcción, esa es la parte donde caía el agua, y ha corrido por toda esta parte, para ser donde llegamos, y se va todo adentro a la barba, vamos a subirnos, para verla más de cerca, bueno, ya he subido, y vean, la enorme barba que empieza, está tapada ya por la tierra, viene desde aquella parte, aquí es donde la empezamos a ver, después de haber subido desde allá abajo, gran esfuerzo. Con cuidado para ver si no hay abejas, porque si no, hombre aquí, se me encanta, piquetiza, verdad que no sabe, vean, tiene diferentes piedras, ahí tiene piedra de tepetate, y acá tiene piedra blanca, presas muy antiguas. Estaba desde ahí abajo, desde aquella parte, subimos todo por aquí, para llegar aquí arriba, a donde era la caída del agua, esta es toda la caída del agua, ahí abajo es donde andábamos, vean que construcción, vean todo ahí, una gran arquitectura que tenía, esta presa, cuando estaba en su auge, que por aquí, por esta, resbalaba la cortina de agua, para irse hacia allá abajo. Vean, también viene desde allá. Por allá subí, por esa parte, fue donde subí, para llegar ahí, y empezar a hacer estas tomas. Cuánta historia tiene esta presa, que lamentablemente, ya no se le ve la fecha, no se la pude encontrar, y pues nos perdemos el año que haya sido construida. Tiene piedra blanca, piedra negra, tepetate, y ahí ya está combinada, vean, la piedra está combinada, no se aprieta, no se aprieta. Ahora me encuentro en la parte de arriba, vean, allá abajo, por donde andábamos haciendo las tomas. Hijo, la fecha, lamentablemente no, no le puedo encontrar la fecha. Vean, vean. Aquí, es donde caía el agua, era la cortina del agua, y toda esta parte, era la que se llenaba, imagínense, se captaba todo el agua, todo está levantado desde allá. Y, pues, aquí era donde el agua hacía su caída, vean, hacia abajo, y yéndose por toda la barranca que va ahí. A unos, escasamente, dos kilómetros hacia abajo, está otra presa, y aproximadamente a un kilómetro y medio, se encuentra otra pequeña presa. Ahorita, si puedo, voy a sacarles, a tomarles imágenes de la siguiente presa. Vean, esta era otra de las salidas de agua, por aquí salía el agua cuando se llenaba, que ya no alcanzaba a dar abasto la salida a la cortina principal, era por aquí, en esta pequeña, donde el agua salía, para caer hacia la barranca, que hice. Fíjense, era desde aquí, empezaba la presa, y todo va sobre esa bolera, donde anduvimos, a salir exactamente donde está mi dedo, unos que serán 60 metros de ancho, si no es que más, que tenía esta presa, que se llenaba toda esa parte de agua, esos bordos, me imagino que son nuevos, y era toda la, el hondón, hasta allá arriba, donde se llenaba de agua. Estas construcciones que se encuentran totalmente abandonadas, sin que nadie les tome siquiera un poquito de atención a estas presas. Vamos hacia el otro lado, a ver que nos encontramos. Bueno, pues ya me encuentro del otro lado de la presa, aquí inicia, como ustedes pueden ver, inicia, ahí va la barda, toda la barda de la presa, pero lamentablemente, como en todos lados, empiezan a destruirla, y con ella llevarse la misma piedra para las otras construcciones. Vean, aquí va, vean, aquí viene la barda, empieza la presa, y de ahí va todo, al tronco del capulín, pero pues ya no hay piedra, ya la piedra se la han ido llevando, solo hay unas piedras resbaladas, en esa parte baja la barranca, todo aquí era de piedra, como allá en la cortina de la presa, pero pues ya se ha ido acabando. Bueno, vamos a ver que encontramos más acá adelante, porque hay otra cosa que les quiero mostrar. Continuamos. Qué bonito se oye el canto de las palomas, por todo este lugar. En esta parte estaba el horno, el horno donde traían la piedra caliza, para quemarla, calcinarla, y hacer la cal. Eso era lo que les quería mostrar. En toda esta parte, por eso hay piedra, aquí estuvo un horno, donde calcinaban la cal, para la construcción de la misma presa. Vean las piedras. Y en toda esta parte, era donde estaba asentado el horno. De hecho aquí se puede ver la piedra quemada, cocida, el tepetate que está cocido, está de color rojo, cocido por la lumbre. Vean aquí se ve todo, toda la piedra. Aquí estaban los hornos, para calcinar la cal. Vean, las piedras todavía formadas. Aquí se alcanza a ver que aquí estaba el horno. En esta parte estaba el horno. Todo aquí hay las piedras. Vean, piedra de tepetate, pero quemada, de color rojo, de las altas temperaturas. Cuando se calentaba el horno, para calcinar la piedra caliza, para hacer la cal de la misma presa. Vean todo aquí hay piedras de ese color. Y estas piedras son, por eso, porque aquí estaba el horno. Vean todas las piedras regadas, piedras de color rojo, que quedaron de este horno que había en esta parte, donde calcinaron la cal para llevarla allá arriba a la presa y con ella construida. Oigan, nomás las palomas, como salen de por aquí. A ver si alcanzan a ver. Aquí está el nido, vean. Está el nido donde salió la paloma. Y todo aquí, en esta nopalera, estaba situado el horno para calcinar la cal, para construir la presa. Lástima que no tengo el dato de en qué año se hizo esta presa y existió este horno. Vean toda la piedra. Bueno, pues lástima que no tengo fecha para ver cuántos años tiene esta construcción. trataré de investigar con los vecinos, con las personas mayores de esta región, pero pues lo dudo mucho. Algunos ya no están y algunos pues ya no se acuerdan de las fechas de estos lugares. Y aquí va la barranca por la cual nos vamos a ir ahorita para mostrarles la otra presa, escasamente dos kilómetros hacia abajo. Bien, pues, continuamos. Vean, amigos, la altura que tiene todo este bordo que viene desde allá atrás. Todo el que hacía esta presa. Esa es la parte donde señala mi dedo, donde salí, donde vengo, y esta es toda la presa. Este es todo el bordo. Vean. Todo el bordo que tenía toda esta agua que corría en esta parte. Vean. Ahí está la cortina. No se alcanza a ver por los nopales. Vamos a darle vuelta. Pero esta es toda la presa, la barranca a un kilómetro y medio está la presa que vimos, la primera. Bueno, pues, vamos a darle la vuelta. Vean. Vamos a bajar. Vean. Ahí bajé. Esta es toda la presa, todo el bordo. Y miren, aquí está lo bueno. Vean. Esta es la caída del agua de esta otra presa. Vean cómo está la compuerta. Estaba a esta altura y de ahí, pues, ya lo hicieron más arriba, pero la original era en esta parte. Este es el calzabero. Vamos a subir de vuelta. No pude pasar por los nopales. Esas son son árboles de tejocote. Vean, miren. Y este es todo donde captaba el agua de allá es donde venimos. Cómo la ven. Otra presa. Ahí viene donde venía todo. Donde venía toda esa parte. Y aquí está la compuerta. Cómo ven, amigos, estas presas que pasan inadvertidas, pero que aquí están, ¿verdad? Y que tienen mucha historia. A unos 300 metros de aquí se encuentra la otra la otra presa que vamos a ir a ver y vamos a ver el horno donde extraían también la cal para la construcción de esta. Bueno, pues, continuamos. Vean, amigos, el gran bordo. Ahí es donde está la cortina de la presa y sigue hasta allá. Todo donde venimos. Esta es la barranca por donde corría por donde corría el agua. Aquí ya se está urbanizando, ya están las casas, pero aquí abajo vamos a ver los hornos donde cocían la calpa de esas presas y la otra presa que está unos metros más abajo. Bueno, pues, vamos a continuar. Bueno, miren, la otra presa está en esa dirección. Aquí está el puente que ya construyeron donde viene la barranca. Y aquí vamos a ver el horno, solo que aquí sí vamos a encontrarnos con mucha basura porque ya todo aquí hay casas. Entonces, aquí, pues, sí ya hay mucha basura. Aquí está el horno. El horno se encuentra aquí, podemos ver, es redondo, solo que está lleno de basura porque sí, pues, ya esa es la parte de la pared del horno que se ha ido desgajando para irse a la barranca. Aquí, unos metros abajo se encuentra la presa y la otra presa se encuentra ahí arriba. Entonces, aquí es donde cocían, calcinaban la cal para este, el fin de esta presa. Vean. Aquí está el horno. Vean. Esta es la parte de abajo de este horno y el horno se encuentra aquí arriba. Pues, esto es lo que ya he demostrado, es del otro horno que, pues, ya no se ve, pero el de ahí abajo lo vamos a ver bastante bien. Bueno, continuamos. Vamos para abajo. Bueno, amigos, miren, acabo de llegar a la última presa. Es esta. Aquí sí hay agua porque en esta parte sí sale agua. Todo esto antes estaba limpio y ahora, pues, ya vemos aquí, pues, un pantano ya no se puede meter porque hay agua. Entonces, vean, ahí inicia la presa. Aquí es donde caía la cortina de agua que ya fue restaurada de esa parte de la esquina hacia todo este lado. fue ya restaurada, es moderna, aquel pedazo de donde está mi dedo también, pero para allá no. Toda esta parte sigue siendo la presa antigua. Y de ahí viene todo hasta acá. Es de esta parte. Ustedes pueden ver. Ya no les puedo enseñar el lado de arriba porque ya está una casa de este lado. ahí se ve el tinaco del agua. Vean, está mi dedo. Entonces, ya no puedo subirme para arriba porque, pues, ya está una casa. Y aquí sigue zona de casas. Entonces, pues, aquí ya no me puedo meter por otros lados. Pero, vean, estos árboles sí son ya muy, muy antiguas. ¿Verdad? Desde aquellos tiempos de la presa. Viene de la parte de arriba, viene la barranca tal y como venemos, pero hay otra arriba, así, donde se juntan las dos barrancas. La de donde venemos y otra que viene de otro lado. Ya les enseñaré donde también hay una presa más pequeña y que también tiene su horno donde cocieron la cal para fabricarla. Como esta. También esta hicieron, tiene su horno donde la, donde cocieron la cal para fabricarla. Vean. Esta es la última presa de aquí a unos 200 metros. Ya se junta el agua y ella sigue hacia abajo para juntarse al gran canal del desagüe del Valle de México. En este lugar antes estaba limpio y podía uno andar aquí adentro. Solamente corría un pequeño arroyo en esa parte. Pero hoy ya se hizo una presa y pues hoy ya miren cómo está. aquí arriba están las casas para que me vean. Entonces ya estamos aquí en un lugar de casas aquí ya plantaron sus plantas. ¿Verdad? De hecho aquí plantaron un pequeño árbol de abogüete. Les digo ya no me puedo asomar arriba porque ya hay una casa y pues no vaya a haber problemas. Pero vean. Es toda la parte nueva. Esto ya es nuevo. ¿Verdad? Esto ya lo hicieron nuevo porque esta presa estaba reventada pero esta parte de aquí ya no. Esta sí ya es antigua. Vean. Todo como viene desde allá. Pero esta parte de aquí sí es ya nueva. Esa parte de ahí todo hacia arriba y es moderno pero así ya es la mera presa vieja. Y allí lleno de agua siempre ha tenido agua aquí. bueno pues muy bonito el lugar ¿verdad? Pero pues ya muy olvidado. Bueno amigos vean aquí es donde sale el agua que viene de la presa vean esa agua que está estancada ya es la que pasa aquí. vieron cuánto hemos recorrido cuántos kilómetros hacia arriba que venimos para mostrarles esto. aquí es donde se junta esta barranca que venimos siguiendo y otra que se junta más arriba con esta. vean aquí ya han empezado a hacer represas modernas ahí está otra y esa es otra barranca que viene de otro lugar y ya les mostraré ya todo eso es moderno han estado remodelando todo esto pero bueno es igual y es otro caso pero lo que sí me interesaba mostrarles es este horno vean ya lleno de basura la piedra roja como la que vimos en el primero es piedra de tepetate ya quemada donde cocian la piedra caliza que traían de la parte de de pasco y del estado de hidalgo todavía en la famosa cucaracha en el ferrocarril del desagüe del valle de méxico vean es lo que me cuentan algunas personas que la piedra caliza era traída por este pequeño ferrocarril que dejara ya de funcionar en 1900 cuando se inauguró el túnel del gran canal aquí en el pajo texquía y quedaron pues para hacer estos hornos y coser esas piedras para hacer las presas que acabamos de ver entre otras utilidades que le daban también fueron utilizados para coser cal y llevarla cuando se hizo el nuevo túnel de texquía que sale en el lugar conocido como la 5 que en otra ocasión ya se los mostraré bueno este es uno de los hornos que todavía se puede ver completo aunque ya lleno de basura donde se cosió la cal o se calcinaba la piedra caliza para hacer la cal para hacer las presas que ya vimos cuánta historia bueno amigos espero les haya gustado aquí termina esta aventura de recorrer estas presas que tenemos todavía aquí en texquía que están totalmente abandonadas esta es la última la última presa que les quería mostrar lástima que ya no pueda mostrárselas de por arriba porque está una casa pero pues ni modo así es esto pues ya va invadiendo cada vez más toda la zona urbana la mancha urbana vean ahí está la presa atrás de mí bueno pues espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima chau